En Morelia se recordó el 167 aniversario de la gesta de los niños héroes en el castillo de Chapultepec en memoria de quienes ofrentaron sus vidas por el honor de la patria. El orador oficial del evento dijo que los cadetes fomentaron con su valentía los sentimientos de pertenencia a patriotismo e identidad nacional. Posadas Martínez subrayó que el ejemplo de la lealtad, honor y disciplina de aquellos jóvenes fortalece a las instituciones que garantizan a los habitantes de Michoacán la seguridad y tranquilidad necesarias para su bienestar y desarrollo. Autoridades de los tres poderes y órdenes de gobierno depositaron una ofrenda floral y realizaron una guardia de honor en recuerdo de los seis cadetes ejemplares. ¡Gracias!